De 67 años, Ernesto Herrera Macías de Coyoacán. Desde hace muchos años, tengo un proyecto que se llama Humanotrópolis, donde se debería repartir mejor el parque vehicular y escalonar el tiempo de los trabajadores y de los estudiantes. El transporte público, de la misma forma, y se distribuiría mejor. Habría menos contaminación, menos abusos en el transporte, como el manoseo. No habría necesidad de dobles pisos, ni implicaría tantos gastos. Ya eso alguna vez lo propusieron, ¿verdad? Bueno, sí, de hacer alternos los... Escalonados. Escalonados los horarios. Sí, pero pues no, no funcionó. No funcionó porque las actividades económicas tienen como un lineamiento. Sí. Entonces, ¿los bancos van a entrar a las 10 y empresas van a entrar a las 7? ¿Y si necesitan hacer un movimiento que se esperan hasta las 10? Sí, son cuestiones económicas que se tuvieran que... Está muy interrelacionada la actividad económica, ¿no? No puede haber alguien que trabaje, no sé, de 2 a las 10, desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche. No hay manera, ¿no? Y lo único que implicaría es que las horas pico se convertirían en día pico. Sí, se distribuiría brevemente y al seguir creciendo el número de autos, que es inevitable, llegar a un momento en que todo se sature. Pues sí. En algunas empresas, principalmente ahí en la zona de Santa Fe, lo que sí empezaron a aplicar es esto de oficina en casa. A varios empleados, al menos 3 días a la semana desde su casa. Tratar de evitar el uso del internet, ¿no? En las oficinas, porque dicen, son más horas pompa las que hacen ahí, que las horas efectivas de trabajo. Pierden demasiado tiempo. No tiene caso que alguien se quede 2, 3 horas más. Si es porque está chateando, va por el café, va... No, en concreto, 5 horas bien trabajadas y órale a su casa. Varios lo hicieron. Sí, muchas empresas extranjeras tienen esa forma de trabajar, lo que ellos llaman home office. Y que les ha resultado mucho más económico que tener al empleado en la oficina. Fíjate que hay hasta médicos que tienen equipo muy bueno en donde diagnostican a pacientes desde su casa. Bueno, ahí depende del malestar, ¿no? Bueno, sí, pero hay gente que así lo hace. Y tienen forma de que el cliente se ajuste a aparatos que miden sus signos vitales y él los ve en su computadora, aunque esté en otro continente. No, sí, ya hay muchas cosas que el internet ha facilitado y que las empresas las utilizan en su beneficio. Porque si tú contratas a alguien y le ofreces estacionamiento, tienes que pagar el estacionamiento durante todo el mes. Pero si lo tienes en su casa, te estás ahorrando lo del estacionamiento. Pero utilizan unas redes en las que tienes bien vigilado al empleado. Claro, claro. Además, muy eficientes. Otros tienen camioncitos. Pasa el camioncito, no sé, frente al teatro Insurgentes y ahí se suben todos y se van hasta Santa Fe. Y muchas veces igual a las empresas les conviene hacer el home office porque son más productivos sus colaboradores, porque no van estresados por el tránsito. De alguna manera tal vez se levantan a la hora que ellos quieren, están como más relajados, pero cumpliendo con las obligaciones que tienen que hacer hacia su trabajo. Claro, porque no es lo mismo que te tengas que levantar a las cinco de la mañana para llegar hasta Santa Fe. Y que si no tienes vehículo, estés buscando el pecero, el metro, todo lo que requieras para llegar hasta allá. O muchas. A que te levantes a las ocho de la mañana, te tomes tu café, no tengas que peinarte. Y ya a las nueve te conectas y se acaba. Es una peluca. Pero estás en tu casa, estás en pantuflas y rico. Sí. Sí, es una gran ventaja.